Bueno, les cuento que he padecido el viernes pasado haber cumplido años. Que por eso recibí el regalito acá de los chicos de Padua. Muy contento con que haya pasado ya el día del cumpleaños. La verdad, no sé a quién carajo se le ocurrió inventar esta celebración tan melancólica. A mí los cumpleaños me provocan melancolía. No me quiero poner en el lugar pelotudo de decir que cada año nuevo en realidad es un año menos de vida. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo se hace el tarado con respecto a esto. Me parece bien, hay que sobrevivir, por eso creemos en estas grandes boludeces que nos inventamos. Como el festejo, el bienestar, la felicidad, el amor, la amistad, la vocación. Otro gran invento insoportable, ¿no? La vocación, algo que uno tiene que encontrar, saber quién es uno en la vida y esas cosas. Pero el cumpleaños, digamos, sin caer en ese lugar, sí me provoca algo, digamos, vamos a denominarlo con este término que es melancólico. Melancólico en el sentido de que yo siento que el cumpleaños se le pone mucho y después no dura nada. Uno está esperando 364 días llegar al día de su cumpleaños para que pasen cosas. Y lo que pasa, pasa muy rápido y pasa poco en realidad. O sea, la gente te quiere, te abraza, te besa y cuando te das cuenta ya es el otro día y estás laburando. Y menos porque no es que uno en el cumpleaños puede tomarse el día y dejar de trabajar o dejar de estudiarse. El día del cumpleaños es un día más donde vos tenés que hacer el sobrefuerzo de pasarla bien. Porque si te ven con la cara de orto que tenés todos los días por tener que bancarte este mundo de mierda, te miran como diciendo, ¿cómo? ¿No estás contento con tu cumpleaños? Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué tiene de parte? O sea, no solo el mundo es una mierda, sino que este día tengo que hacer el sobrefuerzo de pasarla bien. O sea, no. Y bueno, nada. O sea, hay buena onda, la gente te reconoce, te hacen regalitos. Y cuando te diste cuenta pasó y ya sos un pelotudo contando 363, 362, 361, los días que faltan para volver a cumplir años el año que viene. El cumpleaños debería durar un mes, como mínimo. Y ese mes tendría que ser un mes sabático. O sea, ese mes tenés que no laburar, tenés que cortar todos tus vínculos afectivos. O sea, podés acostarte con quien quieras, podés elegir a los padres que quieras. O sea, tendría que ser una especie de mes mesiánico. O sea, de un mundo absolutamente otro. ¿Y qué pasaría? Pasaría que al tiempo, un mes, te sonaría lo mismo que ahora te suena un día. O sea, el ser humano es un animal fallado. Entonces, nada le va a terminar de cerrar, ¿no? Por eso está fallado, porque está abierto. Y esa apertura nos da la más bella de las libertades, pero nos provoca la más temible de las angustias, ¿no? Nos jugamos en esa tensión entre lo bello y lo angustiante. Para el día de mi cumpleaños, una amiga de la casa, Eugenia, que suele venir acá, me mandó, dado mi amor por Fernando Pessoa, un poema de Pessoa, que en su momento yo lo tenía como muy cercano y después lo dejé por ahí. Y siempre, por suerte, alguien te lo tira, que se llama Aniversario. Y se los quiero leer. Aniversario. Fernando Pessoa, Álvaro Campo. Saben que Pessoa escribía con heterónimos. En el tiempo en que festejaban el día de mi cumpleaños, yo era feliz y nadie había muerto. En la casa antigua, incluso mi cumpleaños era una tradición de siglos, y la alegría de todos y la mía estaba asegurada con una religión cualquiera. En el tiempo en que festejaban el día de mi cumpleaños, tenía yo la gran salud de no entender cosa alguna, de ser inteligente en medio de la familia y de no tener las esperanzas que los demás tenían por mí. Cuando llegué a tener esperanzas, ya no supe tener esperanzas. Cuando llegué a mirar la vida, perdí el sentido de la vida. Si, lo que supuse que fui para mí, lo que fui de corazón y parentesco, lo que fui de atardeceres de media provincia, lo que fui de que me amaran y ser yo el niño, lo que fui, ay Dios mío, lo que sólo hoy sé que fui, cuán lejos, no lo encuentro, el tiempo en que festejaban el día de mi cumpleaños. Lo que hoy soy es como la humedad en el corredor al final de la casa, que mancha las paredes, lo que hoy soy, y la casa de quienes me amaron tiembla a través de mis lágrimas, lo que soy hoy es que hayan vendido la casa, es que hayan muerto todos, es que haya sobrevivido yo a mí mismo como un fósforo frío. En el tiempo en que festejaban el día de mis cumpleaños, qué amor mío, como una persona ese tiempo, deseo físico del alma de encontrarse allí otra vez, por un viaje metafísico y carnal, con una dualidad de mí para mí, comer el pasado como a pan con hambre, sin tiempo para mantequillas en los dientes. Veo todo de nuevo con una nitidez que me ciega para cuanto hay aquí, la mesa dispuesta con más lugares, con mejores dibujos en la loza, con más copas, el aparador con muchas cosas, dulces, frutas, el resto en la sombra bajo lo elevado, las tías viejas, los primos diferentes, y todo por causa mía. Ese era el tiempo en que festejaban el día de mis cumpleaños. Corazón mío, detente, no pienses, deja el pensar en la cabeza, oh Dios mío, oh Dios mío, ya hoy no cumplo más años, perduro, se me van sumando los días, seré viejo cuando lo sea, y nada más, rabia de no haberme traído el pasado entero robado en mi mochila. Ese era el tiempo en que festejaban el día de mis cumpleaños. Qué gracias Pessoa, te amo cada día más, te llevaré a la tumba, simplemente quiero contar un recuerdo, que es que pensé para el programa de hoy, qué melancólico que es el cumpleaños, qué mierda, pero bueno, pasa, nos toca. Aparte estoy cerca de los 50, que es un número del orto tremendo. Los 30 me dolieron, los 40 me chuparon un huevo y ahora los 50 me están, pero destruyendo, es algo, ya empecé a contar los días que faltan para el final, como que el 50 es el final. Después, ¿qué viene? 51, acá me miran, ¿qué pasa? ¿Qué me ven con cara de qué pesuti? Sí, y bueno, cumplan ustedes 50, están todos acá con las carnes frescas, respiran y no tosen. Hay una levanta la mano diciendo, yo no tanto. Quiero decir solo esto, perdón. Viniendo para el programa dije, me quiero acordar de un día de mi cumpleaños y contarlo tres minutos. Y me acordé de este día, que es un día que no fue el día de mi cumpleaños. Fue el día del cumpleaños de una amiga en la primaria que me invitó. Y que fue muy particular porque yo tenía, estaba en tercer grado, tenía... ¿Qué edad tiene la gente? En tercer grado, ocho. Ocho, ocho años, tenía ocho, nueve años, y entonces fui a este cumpleaños de una chica que había invitado a todas chicas, porque esa dama, viste que invitás a veces del mismo género, ¿no? No hay cruce todavía. Y entonces había invitado a todas nenas y a mí, porque había onda con esta nena. De hecho fue como una pre-protonovia. Ocho años ya te enamorás, te enamorás en serio. Después viene toda esta mierda de ahora. Bueno, y entonces había ido y aparte, como que me acuerdo que mi vieja me dijo como ¿Te parece, Darío? O sea, son todas nenas, ¿qué tenés que hacer ahí? Yo quiero ir, pero por amor, ¿no? Y entonces, yendo, me empecé como a poner nervioso, y mi papá me agarró y me llevó, me acuerdo, ahí en Parque Centenario estaba la casa, y entonces me fue llevando y me fue calmando, y me empezó a hablar de otra cosa, porque yo me había puesto muy nervioso y como que no quería ir, y me dijo, ¿qué estás pensando en este momento? Y yo le dije, estoy pensando en un álbum de figuritas que yo tenía a punto de completar, y me faltaban dos figuritas, las figuritas se vendían, venían de a dos, o sea, vos comprabas y cada figurita venía a doble, y me faltaba, o sea, una, que era doble, que si la sacaba, terminaba de completar el álbum. Me faltaban, no me olvido más, la número 159 y la 160, dos números que después utilicé en un montón de cosas. Y entonces tenía eso en la cabeza y mi papá me sacó de la situación. Y entonces yo le conté todo esto, me llevó al cumpleaños, fui al cumpleaños, la pasé bárbaro, y cuando salí me vino a buscar, estábamos bajando por el ascensor, y mi viejo me acuerdo que me dijo, ¿qué darías por la 159 y la 160? Y yo le dije, ¿qué daría? ¿Cómo qué daría? Plata, ¿qué? No entendía la pregunta. ¿Qué daría era, no? Daría Darío, sí, con análisis barato, ¿no? Pero no importa. ¿Qué darías? Y entonces le dije en un momento, pero, la vida. O sea, entendés que, o sea, no podés dar la vida por dos figuritas, pero sí podés dar la dos, o sea, damos la vida por pelotudeces peores, y en ese momento era lo que valía. Y entonces mi viejo empezó a sacar de los bolsillos, tipo, 50 paquetes de figuritas. Se había ido, el guacho, y había ido a comprar en todos los kioscos de la zona, todas las figuritas hasta llegar a la 159, la 160, ¡y llegó! Y los paquetes así le sobresalían de la campera, y me dijo, acá están. Qué loco, ¿no? Fue mi mejor regalo en la historia de mi vida para mi cumpleaños, y lo loco es que ese regalo me tocó, pero no en el día de mi cumpleaños, sino en el día del cumpleaños del otro. Nos vamos a la pausa con Los Beatles, de Full on the Hill. ¡Gracias!